Estaban tomando café cuando los rinches llegaron Preguntándole a la gente ¿Quién de ustedes es Ignacio? Ahí les contesta José con una voz tartamuda Ignacio no se hay aquí, anda huyendo en su remuda ¿Qué rumbo y qué dirección tomó Ignacio en su caballo? El denunciante les dice cuídense bien de este gallo Luego que ya lo encontraron le tomaron rendición Yo no me le rindo a nadie, soy vecino a Nuevo León Luego que ya lo mataron, lo llevaron con su gente Los rinmorinches decían que Ignacio era hombre valiente Le dicen a su mamá que llore y tenga consuelo Que no hay madre en este mundo que no tenga hijo en el cielo Ya con esta me despido con dolor del corazón Los rinches del otro lado, Ignacio del caracol